El primer lugar es para Ana Dolores Cárdenas, 182 votos. ¡Fuerte el aplauso para nuestra reina San Juan! El primer lugar es para Ana Dolores Cárdenas, 182 votos. El primer lugar es para Ana Dolores Cárdenas, 182 votos. El primer lugar es para Ana Dolores Cárdenas, 182 votos. El primer lugar es para Ana Dolores Cárdenas, 182 votos. ¡Fuerte la reina San Juan! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahí vienen los cuerpos sensuados! ¡Hay varios cuerpos sensuados! ¡Así que eso es tradicional! ¡Gracias! 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 Y la gente hace nada Y la gente hace nada Y el miedo por un momento hay que cuidarlo al amor cuidarlo al amor cuidarlo al amor ¿Cómo dicen? ¡Como fuimos! ¡Como fuimos! ¡Como fuimos! ¡Como fuimos! ¡Como fuimos! ¡Gracias! Porque hay en este mundo a mí con tanta perfección, eres una obra maestral. Eres una obra maestral. Pero también, 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 tan suerte. Pero también, 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 también. ¡Ay, bien! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Yo no sé si tú estás en tu. ¡Suscríbete al canal!